Amor Amor, no puede ser No soy tonto y sospecho que hay algo que no va bien Que no nos miramos, casi no hablamos ni un tanto así Y a pesar de este invierno pareces feliz Amor, no puede ser De buena foto, un secreto, escondida en tu neceser Extrañas llamadas que no dicen nada si contesto yo ¿Quién está dando vueltas por tu corazón? Si yo sé que no puedo llenar este amor insaciable Y tú siempre apareces radiante y colmada de amor Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en dos jamas Por miedo a dejarte Tú tienes doble vida Y somos dos cobales Porque sabiendo no todos seguimos así Amor No puede ser Hace siglos que no te interesas por nada mío Y cuando me abrazas me pierdo en tus brazos distante y frío Y a pesar de este infierno pareces feliz Si yo sé que no puedo llenar este amor insaciable Y tú siempre apareces radiante y colmada de amor Tú tienes doble vida Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en dos jamas Por miedo a dejarte Tú tienes doble vida Y somos dos cobales Porque sabiéndolo todos seguimos así ¡Gracias! 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 Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas, duermes en dos jamas Por miedo a dejarte Porque tienes doble vida Tú tienes doble vida Y somos dos cobales Porque sabiéndolo todos seguimos así Así